en este gobierno de la mañana gobierno de la Zeta a las ocho treinta y uno de este lunes dos de enero de este año dos mil veintitrés escuchamos por primera vez en este ciclo de comentarios a nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias José Luis. Bueno, pues un saludo de felicitación y buenos deseos para don bienvenido Rodríguez Turán, bienvenido Rodríguez, hijo y doña Isabel, y con ellos a todo ese equipo de la parte de producción y la parte técnica que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Un saludo también cargado en este año nuevo de muchos deseos de salud y bienaventuranzas para usted don Álvaro Alvelo. Un saludo lleno de cariño a todos mis compañeros aquí en cabina, mi compañera Susana Gautreau de Huynh y al país, ese país que fielmente durante casi cuatro décadas sigue firme, sintonizando cada día, muy tempranito, este gobierno de la mañana. Bueno, arrancó el año, mi querido coordinador, hoy estamos a dos de enero del año dos mil veintitrés. Y bueno, como había de esperarse, ¿Verdad? Muchas personas comienzan a hacer sus funciones de pitonizos y pitonizas y bueno, a decir cómo va a ser este año, qué vamos a tener, cómo va. El tema es que uno que dio y está dando mucho de qué hablar, es el pastor Ezequiel Molina, quien en el día de ayer, en su gran concentración de la batalla de la fe, que hay que decir que es una de las actividades más exitosas que realiza algún tipo, que que realiza congregación alguna, porque ni siquiera la iglesia católica, de la cual yo soy parte y formo parte, soy católica, nunca ha podido realizar un evento de esta naturaleza, y si en algún momento lo ha realizado, y mi memoria me falla, no ha sido de la manera consistente como lo ha hecho este, esta congregación de iglesias evangélicas por cincuenta y tanto de años, cincuenta y nueve años, realizando este evento, y cada día es un evento que pues llama, con cita, la atención y la presencia de más feligreses, lo que quiere decir que definitivamente, como decía mi compañera Susana Gautreaux de Huynh, es una de las iglesias que más crece, que más crece. Él en ese espacio, como he de esperarse, porque señores, si hay un sector que ha incidido históricamente en, no creo que solamente en República Dominicana, creo que en todos los países, es la iglesia, la iglesia es uno de esos sectores, de esos poderes fáticos que existen, y que siempre ha incidido, ha incidido en todas las políticas, o en la mayoría de las políticas públicas que crean y ponen en marcha los gobiernos, y eso es una realidad que tenemos histórica, como dije. Bueno, pues en ese escenario, don Ezequiel Molina hacía un análisis desde su punto de vista, de la situación que vive el país, y lo que él entiende que será este año. Él decía, no que este gobierno tiene un FUCU, él decía que los gobiernos tienen un FUCU, porque cuando están en la oposición, plantean muchas situaciones de que van a resolver situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía, y que cuando llegan al poder, entonces no, no lo cumplen. No es un asunto, decía él, exclusivo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, y él tiene razón, él tiene razón, porque la mayoría de los gobiernos en campaña, los políticos plantean la panacea de todos los problemas, sin embargo, cuando llegan se encuentran con una realidad que es muy diferente. Por eso decía en algún momento el presidente del partido, la fuerza del pueblo, el doctor Leónel Fernández, que una de las debilidades que él veía, de los handicaps que él veía a este gobierno, era que había creado muchas expectativas, es decir, no se pueden crear muchas expectativas, porque usted crea esas expectativas en la población, de que se van a resolver todos los problemas, y cuando usted llega a gobernar, se encuentra con una serie de situaciones que no dependen de usted, y que además son sistémicas, que usted no puede resolver de la noche a la mañana, ni lo puede resolver en dos años, ni lo puede resolver en tres años, y muchas veces ni siquiera lo puede resolver en cuatro años, porque cuando hay problemas que son sistémicos, estructurales, se resuelven con políticas públicas a largo plazo, y durante décadas necesitan, necesitan décadas para resolverse, y por eso es que se habla de que los países que han podido desarrollarse y avanzar en temas neurálgicos, como por ejemplo la educación, es porque hay una política continuidad de Estado, ¿de qué? De que todo el gobierno que llega, no importa si pertenece al mismo partido, si no, no importa el color ni la bandería política, va a continuar esa política, y entonces usted, en diez años, en veinte años, a veces en treinta años, usted puede ver, resuelta la situación. El tema es que tienen que cosechar rápidamente, es simpatía, para ganar procesos electorales, y da mucho dividendo el decir, no, yo este problema lo resuelvo de esta manera, o lo resuelvo rápidamente, es por negligencia, por ineficiencia, y ese es el discurso que lamentablemente, a pesar de las críticas, es el que está inscribiendo en la mayoría de países del mundo, y les está dando resultados, que es lo peor del caso. Bueno, pero da un resultado, digamos que efímero, coyuntural, un resultado que te garantiza llegar al gobierno, y ganar una contienda electoral, pero luego entonces te encuentras con la decepción de la gente, y la gente te lo cobra en las próximas elecciones, eso es así. Entonces, pero en ese sentido, el pastor Ezequiel Molina tiene mucha razón con lo que está planteando, y también plantea algo que desde aquí también todos nosotros hemos criticado, y es en la calidad de la gestión del Congreso, por ejemplo, y de los ayuntamientos, eso es una situación, es una realidad que desde aquí la hemos estado siempre pues analizando, de la falta de calidad de nuestros representantes en el Congreso Nacional, la falta de calidad de las propuestas, en las leyes que presentan nuestros congresistas, y por eso vemos que hay muchas propuestas del INACOCO, el INACOCO, el INACO, bueno, nuestro coordinador, José Luis, tiene ahí una lista de todos los INACO, que pueden ser aprobados en el Congreso, y usted ve que se dedican a crear leyes para crear estatua, bustos, nombre de calles, una cantidad de proyectos que no realmente no son, digamos que fundamentales para lograr seguir trabajando en el desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Entonces, en ese sentido, tiene razón el ministro Ezequiel Molina, de decir que el Congreso y el Ayuntamiento, pues, tienen una una gestión, un desempeño cuestionable, y habla incluso de una serie de leyes que nuestro compañero aquí Manuel Conde se ha pasado el año entero, dos mil veintidós, reclamando que sean aprobadas, y no, y no, y están, siguen durmiendo ahí el sueño eterno. Sí, pero parte de eso no es por la promesa, porque el discurso que es Grimen es el discurso del TEN. ¿Sabe cuál es el discurso del TEN? No, ¿Cuál? TEN la canasta, TEN la, es entregar, es entregar cosas, es el clientelismo, porque al fin de cuentas eso es lo que le da resultado a los diputados y a los senadores cuando van a aspirar. Fíjate en estas navidades en que se le han pasado, no es dándole cuentas o rindiéndole cuentas a sus comunidades, es entregando cosas, la gente inconscientemente, lógico, la va a recibir, no se va a negar, pero no puede tan solo consistir en políticas sociales que no son de su responsabilidad. Ahí es donde el malo, la gente o la alcalde. Creo que están inconscientes, ¿Por qué siempre hay que defender la inconsciencia del que la recibe? No, no la recibe inconscientemente. Te tengo a ti para que diga lo contrario. No, para picarlo, para picarlo. Para que él diga lo contrario. Pero vamos a estar claro con algo, señores, es que es fácil para nosotros decirlo desde aquí, con la nevera llena, con aire acondicionado puesto, pero ese dominicano que está allá abajo en el patio, en el barrio sin nada, cuando hay un alcalde, cuando hay un diputado que se aparta, no importa por qué está, está, el problema es que está, independientemente de la discusión de por qué, que es algo más amplio, pero está llevando a saber diablo. Cuando un diputado va con alguito, una canastilla, con un alcalde, va hasta con un cerdo. Joño, mi hermano, le está resolviendo la vida. Y eso nunca va a cambiar, mañana va a tener que resolverla la vida. Le voy a hacer esta anécdota brevecita con el permiso de Julieta. Hubo un cuento famoso que a mí me gusta mucho, que alguien tuvo la dicha de encontrarse con Dios, y Dios le dijo, te voy a conceder un deseo, y él se puso nervioso y le dijo, no quiero ver más pobre. ¿Tú sabes lo que hizo? Lo dejó ciego. Bueno, porque aspirar a que no va a haber pobreza. Eso es algo. No, no, no es que no haya pobreza, sino, bueno, si usted le van a entregar, le van a regalar algo, recibalo, está bien, pero tenga conciencia de cuál es la persona que lo representa de manera idónea. Y ahí quizá coincido en algo con el que lo ve gente quejándose después que hay rifero en política, es otra cosa. No, esa es la cosa. Rifero solamente, narcotraficante, lavador de activos. Y eso tiene mucho que ver con. Dar los altistas, dar las iglesias, dar todo el mundo. Dios manda a dar, hay que dar. Y eso tiene mucho que ver con eso que tú dices, José Luis, con a lo que se refería ese quien Molina, la calidad de los representantes que tenemos en el Congreso Nacional, que definitiva, y eso también. Porque entonces, ¿quién tiene más capacidad de dar? No, y eso tiene mucho que ver con el clientelismo político, y tiene mucho que ver con lo costoso que salen las campañas electorales, y tiene mucho que ver con esa reforma a la ley electoral, y esas modificaciones que no han querido hacer, y que dejaron fuera, y que de alguna manera viene a controlar un poco ese derroche de dinero, y a contribuir de alguna manera, si la hubiesen aprobado, y ojalá que todavía, porque está en discusión, ojalá que puedan rectificar esa parte, en lo que tiene que ver con la calidad del representante, de que pueda, en algún momento volvamos a aquellos tiempos en el que se ponía por encima la calidad, la idoneidad del aspirante, la alineación con lo que es el programa, y la visión del partido a sobre aquel que tiene los recursos, y todo eso está íntimamente relacionado, porque una cosa va con la otra, entonces, ojalá también, también decía Ezequiel Molina, que de alguna manera las iglesias han ido perdiendo liderazgo, y es cierto que lo han ido perdiendo, ¿por qué? Porque muchas iglesias son cuestionadas por sus feligreses y por la población, porque de verdad que han pasado casos que llevan a ti a cuestionarte, y a cuestionar el papel de las iglesias, el rol que debe asumir todo aquel representante de esos sectores religiosos, y todo esto, yo pienso que lo hacen un buen momento, porque al principio de año es el momento idóneo para uno analizar, analizar cómo va la cosa, cómo va la sociedad, y de eso se trata, ese es el trabajo de Ezequiel Molina. Ojalá que todos y cada uno de nosotros podamos hacer un análisis también, de cómo estamos llevando nuestras vidas, cómo estamos aportando al desarrollo del país, cómo estamos aportando a la paz social, cómo estamos aportando a que haya más paz, a también a que haya mejor representación de nuestros congresistas y legisladores y alcaldes, en esas instituciones que son importantes para la democracia, pero también nosotros como ciudadanos, en nuestros roles, diferentes roles, tenemos que aportar para que eso mejore. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!